Buenos días, dentro de poco este monstruo que tenemos detrás se va a ir al desierto y como así está un poco soso, le vamos a poner unas cuantas pegatillas para que esté más chulo así que cuando esté terminado el proceso, os lo enseñamos Bueno pues ya está terminado, así que os vamos a dejar un vídeo donde podéis ver el resultado final Esperamos que os haya gustado este mini blog Ya sabéis, pulgares arriba, podéis dejar vuestros comentarios podéis seguirnos en nuestro canal de Youtube también podéis seguirnos en Facebook, facebook.com barra PilarMotor y si queréis contactar con nosotros, así como ver todos los artículos de los que disponemos en nuestra web podéis hacerlo en PilarMotor.es Nos vemos, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.